¿Qué pasó? Estás dispuesto. Y usted no había puesto en revés, usted no había puesto en dos. Y usted está pusiéndola en revés. Y Paola fue lo que dijo, que la había puesto en la de qué. Listo. Más, más. Bueno, hay una mini vela. Con esta salumbra. ¿Esa ya no sirve? No, ya murió. Es que, pues, yo la tenía bien cuadrada y hay dos huecos. Ahí está la prueba del delito. Entonces, ¿qué se sabe en malo, sí o no? Listo, hija. Entonces, ¿ahora toca cantar otra vez? Sí. Sí. Solo yo. Uno, dos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, María Paula. Perdón, papi, de you, you. Que nos cumpla feliz. Que nos vuelva a cumplir. Que nos siga cumpliendo. Hasta el año de fin. ¡Adiós! Que ya se apagó. No la prendemos 16 veces más. No hagas la ingresa. Gracias por ver el video.